¡Hola amigos de Vida Divina! Hoy nos encontramos en el Collar Lima Miraflores para conocer la propuesta que nos tiene preparado el Chef por el Día del Ceviche. ¡Acompáñanos! Ahora nos encontramos con Fernando Rondón, Head Chef. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mucho gusto de recibirlos. Coméntanos un poco de la propuesta que hoy estamos disfrutando. El día de hoy tenemos un ceviche, lo llevamos combinado aquí en casa. Es un ceviche de pescado, complicante al gusto del cliente, como siempre, con chicharrón de calamar. Y coméntanos, ¿por qué hacer este ceviche? Es un plato muy fresco, muy rico. Nuestra clientela lo acepta mucho y es uno de los más reclamados. A la gente le gusta la presentación de un plato de vidrio que asemeja como si fuera un hielo y le da cierta frescura en forma visual. Algunas personas dicen que el ceviche se come en verano. ¿Es cierto eso? También dicen que se come de día y no de noche. Y es un tema de gustos que creo que no cuadra. Es un tema de cuándo quiere uno comer un ceviche y cuándo le cae mejor. Entonces, ¿estaría perfecto ahorita con el frío también comer un ceviche? Por supuesto que sí, claro. Coméntanos un poquito de la preparación. ¿Cómo preparas este ceviche que estamos viendo? Este ceviche es clásico. Lo hacemos a base de pescado con jugo de limón, leche de tigre, que es combinación de apio, cebolla, un poco de ajo, ají. Todo sin venas para que no pique demasiado. Lo licuamos y le agregamos un poco de pescado para que le dé la textura al jugo. Una textura densa como para que sea más atractivo también visualmente y sabroso, obviamente. Se mezcla todo sal y limón, cebolla, dejamos al final el calamar para ponerlo crujiente y combinar texturas. Lo acompañamos de camote, canchita y choclo. Y aparte del ceviche, ¿qué otros platos tenemos ahorita en la carta? Del tipo marino tengo un atún con una ensalada de arroz con salsa ponzu, que es de inclinación japonesa, digamos. También es uno de los que más vendo actualmente. Tengo un pescado glaseado en una salsa oriental con un chaufa de quinoa. Y tenemos un taco taco con mariscos en salsa macho, también es uno de los favoritos. Entonces, ¿puedes invitar todo el público de Ina a que se acerque a Coyal y puedan disfrutar de todos estos platos? Sí, por supuesto. Los invitamos a venir. Estamos de lunes a domingo, todos los días de la semana, a partir del mediodía hasta la medianoche. Muchas gracias, Fernando. ¡Gracias! ¡Gracias!